Bueno, el próximo domingo es el día de San Valentín. Y si aún no usted no ha comprado un detallito para ese ser querido, aquí está conmigo Stephanie Lee, la chopinista, para ofrecernos algunas alternativas. Ella vino con las bombas, ella vino con flores y con variedad de artículos. Cositas muy bien, buenos días. Cositas que mayormente tendemos a comprar a última hora. En el caso de los globos, porque el helio, pues hay que hacer el mismo día. Exactamente, así que yo les recomiendo que vayan desde bien tempranito a hacerlo, obviamente con su presupuesto, si ya lo tienen asignado, todo ese ejercicio de compras inteligentes. Y, por ejemplo, por 1.50, usted puede conseguir un paquete completo de las bombitas así ya sencillas, básicas. Obviamente le van a cobrar el servicio del helio. Exacto. Pero es la opción más económica. En algunos lugares no te permiten llevar las bombas, pero en otros sí. En otros te venden las bombas y el helio aparte. O ya te las venden ya preparadas. Muchas veces, ¿qué pasa? Que a última hora, de momento, los que tienen niños le piden tarjetitas de la escuela. Y ¿qué pasa? Que ya desde el principio de febrero, desde enero... Ya, pero yo te las aguanto. Sí, ahí. Seguro, para que estén aquí. Miren, podemos imprimir desde la computadora tarjetitas para los negros, para la escuelita, los emojis, que están bien de moda. Así que esto es algo que usted puede hacer desde su hogar, imprimiéndolo desde la computadora. Algo por bajo costo, gente, si tiene las herramientas. Y también para su familiar o sus seres queridos. Ahí tenemos. Que son de computadora. Que son por la computadora y en internet hay variedad de artes gráficas que usted puede imprimir gratis. Tú sabes que mucha gente ya nos regala tarjetas. ¿De verdad? Postales. Que no es una cosa que la gente lo tenga. Y yo creo que es tremendo detalle. Sí, especialmente cuando le escribes el mensaje, ¿verdad? Exactamente. Que es la esencia de celebrar el día. Ahora, en vez de regalar los globitos solos, miren en pantalla lo que pueden ustedes recrear. Porque no es necesariamente lo que designó, cómo lo des. Y que estas cositas sean para complementar ese momento especial en el Día del Amor y la Amistad. Y obviamente, pues... Ahí hay un picnic, ¿verdad? Ahí la llevamos al patio. Muy bien. Ahora lo llevamos. Lo llevamos, exacto. Pero, ¿qué pasa? Que mucha gente gasta hasta 10 dólares en una bolsa de regalo. Y esto cuesta 99 centavos. Un dólar. Miren. Es verdad. Y se ven muy bonitas. Así que, ¿qué ustedes creen? Busquen en unas... Hay unas tiendas particulares que las quieren bien bonitas y económicas. Exactamente. Y yo creo que hasta bien fuertes. Que a veces tú las ves y tú dices, ah, no, pero son fuertes. Son fuertes y se ven bien. No se ven como que el diseño feíto ni nada. Así que... Y también hay tacitas, hay una variedad de cosas que podemos conseguir por muy bajo costo. Así que saben, planifíquense. Estoy a la orden para entonces ayudarles para que ustedes sepan a dónde consiguen todas estas cosas en sus mejores precios. Estoy en Shopinista.net, que es nuestra red social. Y también pueden descargar la aplicación móvil, la Shopinista con dos P y cualquier cosita para asistencia. 187-631-9433, Puerto Rico y Estados Unidos. Así que ahí a la orden. Bien, ahí está. Ella también trajo cupcakes, trajo flores, así que todas esas cositas usted las añade a su gusto de detallitos. Exacto. Y créanme que a la que le van a regalar eso le va a gustar. Claro que sí. O a la que le va a regalar. Y le hacen un show completo. En vez de dárselo así ya, no, le hacen todo momento. Exacto. Haga una producción. Póngase creativo. Gracias por estar con nosotros. Un rato fin de semana. Buen día.